Jennifer López mini vestido rojo sexy, foto, Instagram y Jennifer López deja en claro que una mujer madura es la más sexy del mundo. A sus 48 años la cantante lució simplemente impresionante al acudir a una cena con su novio Alex Rodríguez. Orgullosa de su anatomía, la estrella exhibió sus increíbles piernas en un vestido rojo ardiente que abrazaba su cuerpo y le delineaba a la perfección sus curvas. Al parecer con lo único que J.L.O. tuvo problemas fue con sus altos tacones Louis Vuitton con los que tuvo problemas a la hora de salir del restaurante en el que se encontraba. Pero esto no fue impedimento para que los paparazzis la retrataran impecable. Lee también, si tu pareja te pide que hagas esto, entonces definitivamente no te ama para hacer aún más sexy su look. Jen recogió su cabello en una coleta apretada, dejando que las puntas cayeran libres sobre su espalda. La artista pintó sus labios de un suntuoso color rosa y colocó un toque de rubor en sus mejillas, resaltando sus pómulos. Usó un bolso con un emblema rojo que combinaba perfectamente con su conjunto, mostrando el ojo que la estrella tiene de la moda. Lee también, Thalía, con atrevida foto felicita a su marido en su cumpleaños su relación amorosa. La pareja ha sido inseparable desde que se hizo pública su romance en febrero de 2017, y recientemente circularon rumores de que estaban comprometidos en matrimonio. Hablando sobre los rumores de compromiso en Good Morning America, ella dijo, tenemos que tomarnos nuestro tiempo, he cometido muchos errores en mi pasado, somos maduros, somos adultos. Nos tomaremos nuestro tiempo y tomaremos las cosas a nuestro propio ritmo. Nuestra vida en este momento es increíblemente maravillosa, entre nuestros hijos y nuestro trabajo, estamos verdaderamente bendecidos, no necesitamos nada más en este momento. Mujer madura Jennifer López Alex Rodríguez Mini vestido rojo sexy mostró sus piernas.